¡Ahora sí, Joaquín, por favor! Cambio, bueno, me imagino que viene Piaquielos Billboard a presentar todo lo que fue tu éxito musical de Viña del Mar también, entre otras cosas. Sí, porque yo hoy día me transformo en Becky G. ¿Te ve ella? Joaquín han coordinado bien las cosas ahí también. ¿Para todo lo que es la presentación de mi vida? Sí, vamos a ir a calentar al público. Sí, no, Joaquín, buena onda. De hecho, se viene una... la kiss cam. Ella le dice en la pantera. Hoy en la mañana estuvimos hablando de los matinales diferentes de Gole a Chile y también de mucho gusto. Y los dos dijimos cosas bonitas en uno del otro. Yo le podría aportar mucho en su vida. Vamos a ir a la arena y aquí comienzan los Billboard 2018 abriendo con los elegidos. Nuestra Camila Recavarri con Joaquín, una dupla cercana al público adolescente que es el que está aquí presente. Invitados para calentar la noche donde obviamente también se abre la incógnita de cuanto de complicidad en lo que se puede volver a revivir con este segundo encuentro después de un año. Ya vimos el programa obviamente y toda la gente quedó muy impactada por esto de que está haciendo tema de topic nacional, de la vuelta de Camila con Joaquín. Oye, no, lo único que tengo que decirles es que van a tener que ir a ver el show porque van a partir ellos dos juntos arriba del escenario. Y seguramente la gente que va a gritar. Sí, pero yo como soy una señorita, una lady, no le voy a dar el beso. Camila Recavarri. ¡Ya dame el beso! Y aquí está por lo que vinimos gracias a la Kiss Camp, el ambiente provocando la petición de un beso al clásico estilo de festival musical. En imágenes lo que todo el público está esperando, un beso con lengua que se ha acamparado todas las miradas y que está haciendo volver algo de lo que hubo hace un tiempo con esta pared. Una que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca y unas ganas que me delatan. Que Billboard se empique en Latinoamérica para hacer un evento de esta característica, estoy súper agradecido. Y también encima que nos llamen a mí con Cami para poder hacer el backstage. Oye, la Cami, estaban todos esperando el beso, no se esperó absolutamente nada, se tiró al tiro. Se tiró, se tiró. No, pero sí, sí, como que la Pantera atacó a morir. Después nos salió, no sé, lo viste que hubo como otro beso más también, porque la Kiss Camp nos puso como en el frente de las pantallas. Y bueno, tuvimos que dar el segundo beso que estuvo, por cierto, muy bien. Bueno, es que ya está con más ganas que... No, no, igual, igual ganas, igual ganas. ¿Se tiró el programa de nosotros o no, Joaquín? Estuve mirando, estuve mirando. Me imagino que viste la parte que dijo que no se cerraba ninguna posibilidad. ¿Qué significan esas palabras? No sé qué preguntarle a ella, fue ella la que lo dijo. Y ya está pasando mucho rato, siempre se te va a ir. Ey, son diez meses, son como diez meses y moneda. O sea, más no, la quiero mucho y ojalá que, no sé, que el destino tome la decisión por nosotros. Obvio que te mueves nervioso, igual pasaron muchas cosas, yo la quiero mucho. Como dijo, que no está dispuesto a cerrar las puertas. Y nada, vamos a ver el camino como nos lleva. Tampoco no quiero apresurarme ni tampoco quiero apresurarla a ella. Un saludo para ti, Cami. Espero que estés muy bien y que siga para adelante, así, proyectando. Que le vaya muy bien el trabajo. La quiero mucho, usted lo sabe. Y nada, besame y olvídate. Chau, linda. Chau, linda.